Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy César Correa y hoy vamos a hablar de esta hermosa planta que es un filodendrum glorioso. Me vas a acompañar a transplantarlo y mientras hacemos eso te voy a contar cómo le gusta vivir a esta planta, cuáles son sus cuidados. Así que bienvenidos a este nuevo video, pero antes de empezar, si eres un amante de las plantas, te invito para que te suscribas al canal y para que actives la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube te avise y tú lo puedas ver. Ahora sí, empecemos. Ok amigos, vamos a empezar este video contándote por el origen de esta planta, pero vamos a hacer una de las cosas más importantes cuando llega una planta a casa y un vivero que es revisar el sustrato y revisar sus raíces. Muchas veces las personas llevan del vivero una planta a casa y la sacan de acá y no revisan el sustrato ni las raíces y la siembran directamente en la maceta. Eso es un grave error porque lo que nosotros debemos hacer cuando llega la planta a casa es soltar sus raíces para que pueda compenetrarse muy bien con el nuevo sustrato. Es lo mejor que puedes hacer por cualquier planta. Te voy a contar una de las cosas que más me hacen feliz de hacer este video y es contarte que esta planta es nativa de los bosques colombianos, se encuentra destruida en México y también en el norte de Argentina. En este momento ya se encuentra destruida por todo el mundo porque se usa como una planta de ornamento. Entonces está en muchas partes del mundo. Vamos a iniciar este proceso sacando nuestra mata de esta bolsa que tiene acá. Voy a acercar la cámara para que lo puedas ver muy bien. Ok amigos, vamos a seguir hablando de esta hermosa planta. Te quiero contar que esta es una planta del sotobosque. Como ya te lo he dicho en muchos de mis videos, pero si eres nuevo en este canal, te cuento que el sotobosque es toda la vegetación que crece por debajo de los árboles dentro de los bosques. Es vegetación que crece sin luz directa. Es decir, que ya te vas dando cuenta de más o menos cómo le gusta vivir a esta planta. Identificar cómo vive cada planta en la naturaleza es muy importante porque identificando cuáles son sus necesidades naturales, vamos a tener que simularle ese lugar en nuestra casa. Al ser una planta de sotobosque, es apta para ser una planta interior. Esta planta no debe exponerse a la luz directa del sol porque pueden quemarse sus hojitas. La mayoría de las plantas que crecen en los sotobosques o que es sotobosque, pues son plantas herbáceas, son plantas arbustivas o son plantas rastreras. Los filodendros son plantas semi-epífitas, ya que estas plantas se van pegando a los troncos de los árboles buscando la luz del sol, no directa como te acabo de decir, y se pegan y alcanzan a tener medidas súper, súper gigantes. Lo que vamos a hacer ahora es aflojarle mucho más la raíz de lo que está. Vamos a cambiarle completamente el sustrato por otro que sea mucho mejor para esta planta. Así que vamos a hacer este proceso bien hechecito. Vamos a aflojarle esta tierra pelmazada. Vamos a buscar bichos porque los bichos en las matas, ya lo hemos comprobado en varios de los videos que hemos hecho juntos, y es que pasa lo que está pasando acá. Y miren, acá acabo de encontrar nuestra primera amiguita lombriz. Por acá la veo. Por acá la veo. Vamos a sacarla muy bien. No sé si la alcanza a saber en este momento. Creo que no, pero mira, por acá está. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar completamente el sustrato para evitar que estos animalitos nos encharquen la tierra o el sustrato en que viven nuestras plantas. Aunque estas plantas son de ambientes muy húmedos, no es lo mismo una planta que crezca en un ambiente artificial como es en nuestras casas a que crezca en la naturaleza. En la naturaleza pueden tener muchos bichos. En nuestra casa no se debe porque eso complica el manejo del sustrato. Entonces vamos a revisarla muy bien para evitar que en la nueva maceta en la que va a estar ella se lleve esos bichitos y pueda estar un poco mejor. Así que continuemos. En este momento quiero aprovechar para mostrarte cómo se puede dividir esta planta, cómo se puede reproducir. Esta planta se produce por medio de esquejes o por medio de rizomas. Mira, esta planta era en un vivero la compré así, pero realmente de aquí puedo sacar dos, tres plantas. Mira, puedo sacar tres plantas, pero la idea mía no es esa, sino trasplantarla toda a una sola. Así que procedamos con nuestro proceso. Amigos, esto está lleno de lombrices y recuerden que esos animalitos pues nosotros se los debemos de sacar a nuestras plantas para que no se encharque el sustrato. Lo que yo hago es liberarlos, tirarlos afuera en la tierra natural, porque obviamente pues ellos son inofensivos, ellos tampoco es que nos van a hacer daño, a mí no me va a pasar nada por cogerlos. Entonces, los voy a echar aquí porque obviamente ese sustrato no lo vamos a utilizar. Y miren, encontré otra y grandes. Estos animalitos no deben de vivir en las plantas que tenemos en nuestra casa. Hay a mucha gente que le gusta, pero si me van a pedir un consejo a mí es que se los saquemos siempre. Amigos, acabo de sacar completamente el sustrato. Te quiero compartir esto. Mira, este es el tubérculo del filodendrogoriosum. Este tubérculo que tú ves aquí es lo que nos va a permitir que la planta prospere. Acá estaban unidas estas dos, pero se partieron ahora que los está dividiendo. No hay ningún problema después de que tú salves parte del esqueje con raíz. Esto va a hacer que nuestras plantas no se mueran. Aquí pasó lo mismo. Mira, se partieron de acá, pero esto lo que me permite es seguirla propagando. Mira, mira este tubérculo. Por acá tiene un nuevo rizoma. Y mira el otro. Entonces lo que vamos a hacer es, como estos ya tenían lombrices, es que vamos a lavar estos tubérculos. Vamos a lavar estas dos planticas también para liberarlas completamente de ese sustrato, para que se puedan compenetrar muy bien con el nuevo sustrato. Ok, amigos, ya quedaron totalmente lavaditas nuestras plantas. Las raíces quedaron limpias, como pueden ver. Te voy a mostrar la otra. Pues ya quedaron nuestras raíces completamente lavadas. Y esto me parece que se debe hacer casi siempre en nuestras plantas. Depende cómo encontremos el sustrato. Mira, lavada tú completamente. Y esto es muy beneficioso para ellas porque les da la oportunidad de seguirse reproduciendo más sanamente. Ahora te quiero mostrar esto. Esto que tenemos acá, pues son los rizomas. Este tubérculo es un rizoma. Este rizoma o este que está acá, se puede dividir en muchas partes si se conserva la raíz. Incluso si no se conserva la raíz, es muy probable que un pedacito de estos se pueda agrotar. Estos rizomas son, digamos, el tallo subterráneo de la planta. Y él sigue y sigue creciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera dividir esto en muchos, pues se me van a dar muchos filodendrus gloriosum. Pero yo en este caso, pues no lo voy a... Ya está dividido. Lo que voy a hacer es trasplantarlos a la misma maceta donde van a ir todos. Esto va a hacer que empiecen a brotar, pues, muchas plantitas en esta misma maceta. Así que acompáñame. Vamos a plantarla en un sustrato que es bobinaza con tierra de capote. Muchas personas me han preguntado qué es la bobinaza. La bobinaza son las heces de las reces, de las vacas. Y la tierra de capote es una tierra que es muy buena en nutrientes porque es una tierra que le ayuda mucho a las plantas tropicales. Esta tierra es súper buena y por acá te voy a dar un video si te interesa saber qué es la tierra de capote. Así que sigamos. Siempre que vamos a trasplantar una planta, debemos de llenar un buen porcentaje de la maceta en la que va a ir porque no podemos meter nuestra planta directamente y que la raíz toque el plástico o el material de que esté hecha la maceta. Entonces, siempre que se va a trasplantar una planta, se rellena de sustrato. Lo que yo voy a hacer en ese momento es fertilizarla. ¿Con qué lo voy a hacer? Le vamos a echar una pequeña cantidad en el sustrato, pero esta urea debe de taparse posteriormente con más sustrato para evitar que las raíces toquen completamente esos granulitos de urea. A mí me encanta la urea porque he tenido muy buenos resultados. Hay muchas maneras de aplicarla. Hay gente que la aplica diluida. Yo en este caso la aplico directamente porque es de mi preferencia. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a aplicar un poco de sustrato en esta parte para evitar que cuando trasplantemos completamente la plantita, ella toque la urea porque si toca la urea es muy probable que se queme y no queremos que se queme. Entonces, yo voy a sembrarlos todos acá, como te había dicho. Vamos a meter estos dos rizomas en esta parte y vamos a proceder con la plantita. Ok, amigos, hemos acabado el trasplante. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de la poda. Este tipo de planta requiere una poda. ¿Cuándo requiere poda? Cuando sus hojas estén muy deterioradas, cuando estén amarillas, cuando estén secas o cuando tengan algún síntoma que te haga pensar que tienen alguna plaga. Si tú quitas la hoja que está deteriorada, lo que tú vas a hacer es permitir que la planta se siga desarrollando. Cuando una hoja está como esta, te voy a mostrar. La planta le está enviando mucha energía a esta hojita. Como la podéis ver, es una hoja grande. Aunque esté filo dentro, alcanza tamaños realmente muy, muy grandes. Esta hoja que está un poco deteriorada, la planta le sigue enviando energía porque la planta identifica que hay una hoja débil. Nosotros qué vamos a hacer es podarla y como se poda, siempre cortándola desde abajo. Desde la parte de abajo la vamos a cortar y eso nos va a permitir que la planta se siga desarrollando. Mira cómo estaba la hojita, ya estaba un poco quemada, así llegó del vivero. Entonces nosotros lo que hacemos al hacer este tipo de podas es permitir que la planta se siga desarrollando. Con la urea y los cuidados necesarios, una buena humedad sin encharcar el sustrato, esta planta te la va a mostrar en un tiempo y vas a ver que va a estar realmente hermosa. Vamos a resumir cuáles son los cuidados de este filodendrum glorioso. Uno, es vegetación de sotobosque, es decir, que no debe recibir los rayos directos del sol. Dos, es una planta de climas tropicales, por lo que necesita una hidratación constante. Pero recuerda que estar hidratado no es igual a estar encharcado. Ahí la importancia de utilizar un sustrato que sea muy suelto, que drene constantemente y también es importante para eso una materia con un buen drenaje. El riego debe ser, depende de la zona en que tú te encuentres. Esta planta no resiste temperaturas muy bajas y tampoco, como te acabo de decir, resiste la luz directa del sol. Siempre debe estar en condiciones de semisombra. Recuerda, es vegetación de sotobosque, entonces necesita siempre estar muy protegida de la radiación directa. Esta planta también tiene flor, es una flor muy bella, que te la dejo por acá para que la observes. E igual que todos los filodendros, también presenta un fruto que es comestible. Recuerden que todas las plantas que tenemos en nuestro hogar, las tenemos de manera artificial. Por eso es importante fertilizar los sustratos, darles alimento a las plantas, porque eso nos asegura de poder nutrir completamente la planta para que ella prospere en nuestro hogar. Espero que les haya gustado mucho este video, como a mí me gustó grabarlo para ti. Espero que hayas aprendido un poco de cómo les gusta vivir a esta maravillosa planta. Y no olvides de suscribirte al canal para que sigamos aprendiendo juntos sobre este maravilloso mundo de las plantas. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima vez.